El hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro pasará la noche en la carceleta del Poder Judicial. Los otros implicados están con comparecencia restringida. Piero Gaitán deberá cumplir los nueve meses de prisión preventiva que le ordenó el Poder Judicial por la violación de una joven de 23 años en Miraflores, América TV. Piero Rodolfo Gaitán García, hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro, fue internado en la carceleta del Poder Judicial, en donde esperará el traslado a un penal de Lima para cumplir los nueve meses de prisión preventiva que se le ordenó por la violación de una joven de 23 años en Miraflores. Gaitán García, 23, pasará la noche en la carceleta mientras una junta del Instituto Nacional Penitenciario, IPE, evaluará en qué penal será internado. El presunto responsable del delito de violación salió de la sede de la Fiscalía al promediar las 4, 0, 0 PM. Ahí lo esperaba un gran número de familiares, entre ellos sus padres, ellos mostraron carteles en donde pedían su libertad y defendían la inocencia del joven. Hace unos días una joven anfitriona denunció por presunto abuso sexual al hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro. Además implicó a Diego Mateo Núñez Pérez y el actor de VBQ, Javier Dulzaides, los hechos habrían ocurrido en una casa en el distrito de Miraflores. El lunes, después de casi 12 horas, la juez penal Irina Villanueva dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de Piero Gaitán García, acusado del presunto delito de violación sexual. En tanto, la magistrada decidió que Diego Núñez y Javier Dulzaides afronten el proceso en libertad. Rodolfo Gaitán Castro lamentó la decisión de la juez y calificó de mentirosa a la víctima. La denuncia según la denuncia de la joven, Dulzaides, hijo de los actores Javier Dulzaides y Mariloli López, invitó a la joven la noche del miércoles al departamento de Núñez, donde también estaba Gaitán y, después de tomar unos tragos perdí el conocimiento y al despertar estaba completamente desnuda, y uno de los tres no precisó el nombre en su denuncia, se encontraba encima suyo. América TV, en ese momento, ella le mordió el labio hasta hacerlo sangrar, mientras que los otros dos acompañantes estaban en la misma habitación, a su costado, de acuerdo a la denuncia policial. La joven se cambió y le habría pedido a Dulzaides dinero para regresar a su casa. Ella trabajaría como anfitriona y habría conocido a los tres jóvenes esta misma noche. Dulzaides sigue en calidad de no habido, Gaitán y Núñez fueron detenidos la mañana del jueves. En su manifestación a la policía, Núñez refirió que Gaitán fue quien tuvo intimidad con la joven. Una de las pruebas que presentó la defensa de la víctima fue el resultado de medicina legal, el cual concluyó, signos de actos contra natura recientes y lesiones extragenitales ocasionado por agente contundente. Rodolfo Gaitán Castro dijo al programa Panorama que Dulzaides habría salido del país con destino a Cuba. Versión de Núñez luego de recibir comparecencia restringida, libertad bajo reglas de conducta, Diego Núñez Pérez confirmó que fue Dulzaides quien le presentó a la joven anfitriona. Según contó, jugaron, verdad y castigo, con alcohol, pero no pudo explicar qué tipos de castigo recibían los participantes. Asimismo, confirmó que Piero Gaitán García subió a su cuarto con la joven. No obstante, dice que fueron, cinco minutos, hasta que la anfitriona salió ofuscada. En las cámaras de seguridad de Miraflores se observa a Núñez seguirla y discutir con ella en la calle. Yo le estaba reclamando qué es lo que había pasado, por qué estaba alterada y que me cuente lo que había pasado, indicó. Dijo que salió para acompañarla a tomar un taxi. Respecto a los arañazos en los brazos de la denunciante, Diego Núñez dice que se deben al gato de cuatro meses que hace poco adoptó. Redacción S. Fuente, El Comercio. Redacción S. Fuente, El Comercio.